Oh, blanca navidad, sueño Que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera De paz y de buen amor Oh, blanca navidad, nieva Un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca navidad Blanca noche buena, mi mensajera De paz y de buen amor Oh, blanca navidad, nieva Un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Precioso Precioso, muchísimas gracias Abraham Que gran artista siendo tan pequeñito Bueno